Ojo, buscará la calesía y la... Liturgia de las Horas, Laudes Oración de la Mañana Viernes de la Tercera Semana de Cuaresma Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Himno Delante de la cruz los ojos míos Quédense mi Señor así mirando Y sin ellos quererlo estén llorando Porque pecaron mucho y están fríos Y estos labios que dicen mis desvíos Quédense mi Señor así cantando Y sin ellos quererlo estén rezando Porque pecaron mucho y son impíos Y así con la mirada en voz prendida Y así con la palabra prisionera Como la carne a vuestra cruz asida Quédese mi Señor el alma entera Y así clavada en vuestra cruz mi vida Señor así cuando queráis me muera Amén Salmo 50 Antífona Contra ti Contra ti solo pequé Señor Ten misericordia de mí Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contra ti, contra ti solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Cántico de Jeremías Antífona Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia De la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo muertos a espada Entro en la ciudad desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote Vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Salmo 99 Antífona El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Lectura breve Mi siervo justificará a muchos Porque cargó sobre sí los crímenes de ellos Le daré una multitud como parte Y tendrá como despojo una muchedumbre Porque se entregó a sí mismo a la muerte Y fue contado entre los malhechores Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes E intercedió por los pecadores Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Antífona Uno de los escribas se acercó a Jesús Para preguntarle cuál era el primero de todos los mandamientos Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Uno de los escribas se acercó a Jesús para preguntarle Cuál era el primero de todos los mandamientos Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Preces Demos gracias a Cristo, el Señor Que al morir en la cruz nos dio la vida Y digámosle con fe Tú, que por nosotros moriste Escúchanos, Señor Maestro y Salvador nuestro Tú que nos revelaste con tu palabra El designio de Dios Y nos renovaste con tu gloriosa pasión No permitas que nuestros días Transcurran entre vicios y pecados Tú, que por nosotros moriste Escúchanos, Señor Que sepamos, Señor Mortificarnos hoy Al tomar los manjares del cuerpo Para ayudar con nuestra obstinencia A los hambrientos y necesitados Tú, que por nosotros moriste Escúchanos, Señor Que vivamos santamente este día De penitencia cuaresmal Y lo consagremos a tu servicio Mediante obras de misericordia Tú, que por nosotros moriste Escúchanos, Señor Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes Y llénanos de tu gracia y de tus dones Tú, que por nosotros moriste Escúchanos, Señor Que el Espíritu que habita en nosotros Y nos une en su amor Nos ayude a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Infunde, Señor, tu gracia En nuestros corazones Para que sepamos refrenar Nuestros excesos mundanos Y seguir fielmente Las inspiraciones que nos vienen de ti Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén